está muy bueno si señores volví y volvieron estos formatos horizontales yo sé que estaba desaparecido pero bueno vamos a intentarlo con los blogs de nuevo ustedes no están cansados que les digan que este es el mejor restaurante que he probado de tal tipo de comida bueno yo sí por eso creo que a veces los turistas hemos perdido un poco de credibilidad con la gente este restaurante no es el mejor seguramente no será el mejor pero lo vi en redes y quisiera probarlo está cerca de mi casa está en modelia así que creo que me acompañen voy a guardar la cámara porque por alguna razón he empezado a sentirme inseguro en bogotá creo que está muy insegura la ciudad ustedes qué opinan les parece que está muy insegura entonces pues voy a guardar la cámara para no dar papá como les digo ha estado lloviendo mucho y miren el charco que toca cruzar creo que me voy a embarrar horrible pero pues ni modo ya que hay que correr porque cambió el semáforo ustedes que son mis amigos de youtube y facebook no saben que adopte una perrita pero no la traje hoy porque estaba lloviendo mucho acaban de ver cómo está ese charco grande y pues traerla y sigue empieza a llover pues va a implicar dificultades para la movilidad pero entonces ella se quedó en casa voy a ir muy rápido para no dejarla tanto tiempo sola y poder volver a compartir con ella mientras que comemos algo rico les decía este restaurante tal vez no es el mejor que yo haya probado dicen que es un restaurante de comida argentina lo hacen tipo asado su dueño es quien cocina está en la parrilla y pues bueno como un ambiente familiar escuché que había que hacer reserva pero cuando llamé me dijeron que ya no había reservas para hoy que me tocaba llegar y esperar así que vamos para allá voy a ir caminando la avenida que acabo de cruzar es la avenida ciudad de cali esto debe estar como unos 15 minutos desde acá desde la cali con esperanza decidí visitar este restaurante porque he visto un par de vídeos en redes sociales sobre el restaurante entonces si ustedes no lo saben les cuento y si lo saben pues comparten mi opinión que los argentinos tienen muy buena fama de hacer asados y pues al ser un argentino el que está cocinando podría ser una buena experiencia así que por eso he decidido venir a visitar este restaurante se llama dos banderas también vi en uno de los vídeos que hacen ferner que es una bebida una mezcla con la que suelen acompañar ellos los asados así que me pareció también interesante y por eso vamos por ello vamos a por ello vamos a por ello jeje estoy un poco cansado yo caminando ya lo encontré les voy a mostrar este es el restaurante mírenlo ahí está ahí está creo que nos ayudó muchísimo el tema de que la lluvia haya sido tan fuerte para que no esté tan lleno hay mucha música hay gente definitivamente si lo mejor es hacer reserva porque hay arco leo y como llovió no nos podemos entrar ahí vamos a ver nos van a explicar un poco cómo funciona la dinámica porque no sé cómo se pide cómo lo hacemos churrasco y choripán el churrasco entre 400 y 500 gramos viene con una porción de papas a la francesa ensalada mixta de chorizo y morcillón o si no tengo pues empanada y el choripán de chorizo si lo querés clásico es con solo chimichurri o si lo querés con lechuga tomate mayonesa y chimichurri clásico solo con chorizo y chimichurri cuando hay más además de churrasco cuando que otros cortes tienen lo que más hay que ofrecemos nosotros no manejamos carta por el motivo de que no siempre encontramos el corte de carne que ofrecemos vendemos además del churrasco vendemos entraña que es un pedazo de carne del interior de la costilla de la res que de precio 65 mil es un kilo de carne también con los mismos acompañamientos que el churrasco si no vendemos bondiola de cerdo o matambre a la pizza que es sobre barriga de cerdo con salsa napolitana queso mozzarella tomate rebanado y una salsa de orégano y ajo cuando van su reserva pregunten que cortes hay así saben que van a encontrar vamos a pedir choripán vamos a pedir el churrasco vamos a pedir empanadas y ya les voy a mostrar porque allá es donde están asando la idea quieres probar de todo entonces vamos a probar el churrasco el choripán las empanadas todo lo que haya y bueno ahí es donde está ocurriendo la magia y ahí está la explicación de por qué se llama dos banderas está la bandera argentina y la bandera de colombia ojo a un dato muy importante no sé si ustedes lo escucharon si no lo escucharon hay que hacer énfasis en él y es que uno de los cortes que ellos tienen es la entraña la entraña es un corte que no se come mucho en colombia no es tan bien valorado pero si lo saben hacer es exquisito así que habrá que volver aquí para comer entraña porque hoy no hay dato importante la cerveza tienes que entrar a sacarla de el refrigerador de la nevera que tiene ya pedí esta vamos a probar de todo pedí churrasco pedí choripán pedí los tres tipos de empanada no pedí el cerdo porque ya es demasiado y estoy solo pero prometo que para instagram y para tiktok les voy a mostrar cuáles son los otros platos que ellos tienen sobre todo la entraña me parece increíble poder probar ese plato que tienen ellos entraña las que va a estar pendiente para ver cuando la ponen porque no siempre tienen el corte y si es importante hacer reserva porque fíjense cómo se llena el boleo es impresionante mucha mucha la gente así sale el plato de churrasco chorizo argentino morcilla colombiana y el corte de churrasco esto vale 45 mil pesos me parece que está bien de precio es generoso ya les muestro cómo está el término de la carne quiero que vean miren el término de la carne y obvio hay que probarlo muy bueno quiero decirte que está muy bueno el sabor del ahumadito lo que le da el sabor de la madera está increíble wow qué buen lugar aquí está el chorri quiero mostrarles miren el chorri clasiquito con chimichurri por aquí tenemos las empanadas el acompañamiento ensalada y con el chorri vienen las papas y aquí están nuestras empanaditas les voy a mostrar no sé de qué es vamos a morderla muy bueno ese es nuestro chorri lo cogí mal pero pues ya va para adentro ya no más espera wow quiero decirles que es de mis choripanes favoritos en bogotá está increíble está increíble uff ojo las porciones son grandísimas casi que el churrasco se puede compartir o sea pedir como un choripán churrasco y pueden compartir pueden comer dos personas tanta comida pedí que me tocó pedir refuerzos y acaban de llegar los refuerzos y acaban de llegar los refuerzos porque el tema era complicado ahí están los refuerzos que me invitaron por un chorizo argentino choripán hay chicharrón hay chicharrón te tengo chicharrón vídeo redacción del choripán esto se ve delicioso te tocó solamente una puntica del choripán a ver a ver mmm bueno el pan está suavecito a ver si quiero probar el choripán y el chorizo está campeón pues a mi me pareció vamos a ver qué dicen aquí bueno yo les dije que aquí había fernet y vamos a grabar el fernet porque es clave fernet fernet no lo he probado nunca lo he probado y hay que probarlo a ver wow no esto es peligroso voy a quedarme aquí tomando de esto 15 vale el vaso muy bueno wow nos dio toda la tarde así de increíble es la tensión del restaurante que te terminas quedando toda la tarde después nos pusimos a tomar fernet datos importantes el churrasco vale 45 mil pesos y los diferentes cortes de cerdo 45 mil pesos la entraña vale 65 mil pesos pues porque es mucho más difícil de conseguir y es un corte que no es tan consumido por nosotros el fernet 15 mil pesos el vaso pero les digo es algo que te prende toda la tarde y te anima a la fiesta así que por favor pídanlo la dirección de este lugar es calle 23 número 80B04 y realmente tiene un ambiente como si fuera familiar o sea te sientes como en el asado de un amigo un lugar súper increíble se lo recomiendo muchísimo me gustó esta experiencia ya ya van los refuerzos amigos espero que les haya gustado muchísimo este video si les gustó por favor compártanlo denle like dejen su comentario ahí abajo y ayúdenme porque esta comunidad tiene que empezar a crecer a crecer y a ser más y más y más grande así fue todo voy a ir caminando hasta la casa porque hay que ir a sacar a la perrita hay que darle de comer porque luego nos vamos a ir de fútbol chao amigos cuídense mucho